¡Hola, Buris! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Pau, bienvenidos a The Vegan Booty. Y el video de hoy es un video de rutina. Vamos a hacer una rutina de tren inferior. Vamos a trabajar piernas y glúteos con ejercicios que son súper amigables con las rodillas. Esta rutina es ideal para cualquier persona, pero especialmente pensada para las personas que tienen problemas en las rodillas. Ya sea que tengas una lesión o hayas tenido algún accidente que de pronto no te permita hacer algunos ejercicios que ponen mucha presión en las rodillas, como son las sentadillas o los desplantes, pues esta rutina está libre de ese tipo de ejercicios. Y vamos a enfocarnos en otros ejercicios que también trabajan muy bien tren inferior, sin poner tanta presión en esta articulación. Esta rutina la puedes hacer perfectamente en casa o en gimnasio. Solamente vamos a necesitar unas mancuerdas o si tienes una barra, también hay algunos ejercicios para los que puedes utilizar la barra y unas ligas. Las ligas que yo voy a utilizar en el video son de mi tienda en línea. Si quieres checarlas, te dejo el link aquí abajito en la cajita de la descripción. Antes de empezar esta rutina, te recomiendo hacer un pequeño calentamiento y si puedes también una activación de glúteo antes de esta rutina, estaría ideal. Te voy a dejar ambos videos, tanto de un calentamiento como de una activación, aquí abajito en la cajita de la descripción, por si quieres checarlo. Si no tienes tiempo de hacer la activación, con que hagas el calentamiento, está perfecto. Y bueno, ahora sí, vamos a ver la rutina. El primer ejercicio es un hip thrust 1 1 cuarto, que lo vamos a hacer en superset con una abducción en hip thrust. Entonces, para el primer ejercicio nos vamos a acomodar con la espalda recargada en la banca, más o menos a la altura de los homóplatos. Vamos a apoyar nuestras piernas abiertas a la altura de la cadera, con las puntas de los pies ligeramente hacia afuera. Vamos a realizar primero una repetición en rango de movimiento completo, llevando la cadera desde abajo hasta arriba, a apretar glúteos arriba o hacer una retroversión pélvica. Y después vamos a bajar solamente a un cuarto del movimiento, o sea, en un rango de movimiento cortito. Y vamos nuevamente hacia arriba a apretar glúteo y repetimos. Entonces, una repetición en rango de movimiento completo más una corta es una repetición completa del ejercicio. Entonces, hacemos una repetición completa, una a un cuarto y seguimos así hasta completar todas las repeticiones. Una vez que terminemos, pasamos al segundo ejercicio del superset, que es la abducción en hip thrust. Para este, vamos a sostener la cadera arriba en una retroversión pélvica y vamos a abrir y cerrar piernas lo más que podamos, manteniendo el movimiento controlado tanto en la apertura como en el cierre. Completamos las repeticiones indicadas y listo. Este es el primer superset de la rutina. Descansamos entre 60 a 90 segundos y pasamos al siguiente ejercicio. El segundo ejercicio es un peso muerto a una pierna. Para este, vamos a tomar una mancuerna en cada mano y vamos a ir hacia abajo, flexionando a la altura de la cadera con la espalda derechita y el abdomen contraído. Vas a sentir tensión en la parte trasera de la pierna que está de base y también la rodilla de base la vamos a mantener relajada todo el tiempo, así que vamos a semiflexionar un poco cuando vayamos hacia abajo. Mantén todo el tiempo las pesas cerca de tu pierna, tanto en la subida como en la bajada y cuando vamos hacia arriba, cuando te pones, por así decirlo, de pie, vamos a hacer una contracción de glúteo, otra vez una retroversión pélvica, al igual que lo hicimos en el hip thrust, y todo el tiempo realizando el movimiento con mucho control, tanto en la subida como en la bajada. Baja nada más hasta donde te permita tu flexibilidad, si a lo mejor no puedes ir tan abajo sin que los hombros se te vayan para enfrente o empieces a encorvar la espalda, no te preocupes, llega nada más hasta donde puedas mantener una buena postura y realiza el movimiento con mucho control en ambos lados. El tercer ejercicio es una extensión de cadera en banca con mancuerna en pies y al final de las repeticiones vamos a hacer isométrico el movimiento, o sea, vamos a sostenerlo por algunos segundos en activación y aquí lo que vamos a hacer va a ser recostarnos en la banca boca abajo, vamos a tomar la mancuerna entre los pies y si no tienes una banca puedes hacerlo también en un sillón, he visto que incluso algunas personas se acomodan en una de estas como barras de cocina, es cuestión de que encuentres un espacio en tu casa donde puedas realizarlo si es que no tienes una banca y cuando ya estamos acomodadas vamos a ir hacia arriba pateando con ambas piernas como si quisiéramos llegar hacia el techo manteniendo las piernas flexionadas y yendo lo más arriba que podamos haciendo un rango de movimiento completo repetimos hasta completar de 10 a 12 repeticiones y al final sostenemos de 10 a 12 segundos arriba y listo. El cuarto ejercicio es una elevación y extensión de cadera lateral yo lo hice sobre la banca para que se pudiera apreciar mejor pero lo puedes hacer directamente en el piso en un tapete sin ningún problema para este nos vamos a acomodar del lado sobre el antebrazo vamos a subir llevando la cadera hacia arriba y hacia enfrente y separando las rodillas lo más posible realizando el movimiento con muchísimo control tanto en la subida como en la bajada cuando llegues arriba aprieto o contraigo glúteo y con control vamos hacia abajo este movimiento parece muy sencillo pero es bastante retador y es muy bueno para trabajar glúteo entonces hazlo con mucho control empieza sin ninguna resistencia y ya después puedes agregar una liga por arriba de las rodillas para un extra de resistencia si lo necesitas y una vez que terminamos de un lado hacemos las repeticiones del otro lado el quinto ejercicio es una abducción sentada en tres ángulos para este ejercicio si vamos a necesitar una o dos ligas por arriba de la rodilla para que nos den resistencia porque sin ellas si el estímulo va a ser muy poquito la verdad es que no vamos a activar casi nada el glúteo y aquí lo que vamos a hacer va a ser sentarnos primero con la espalda un poquito hacia atrás en esa postura vamos a abrir y cerrar rodillas de 12 a 15 repeticiones inmediatamente nos cambiamos y nos sentamos con la espalda derechita en una posición neutral repetimos nuevamente 12 a 15 repeticiones y por último pasamos a hacerlo con la espalda hacia enfrente llevando el pecho hacia enfrente nuevamente de 12 a 15 repeticiones y ahora sí una vez que completamos las repeticiones en los tres ángulos descansamos y repetimos nuevamente el hacer el movimiento en estos tres ángulos nos permite activar de formas diferentes el glúteo en zonas diferentes y hace que el trabajo sea mucho más completo y el sexto y último ejercicio de esta rutina es una caminata frontal y trasera 4x4 le llamamos así porque vamos a dar cuatro pasos hacia enfrente y cuatro pasos hacia atrás y eso es una repetición vamos a empezar bajando un poquito como a una media sentadilla o puedes quedar incluso un poco más arriba ya depende de cómo tú lo sientas cómodo y vamos a dar primero pasos hacia enfrente que sean lo más amplios hacia enfrente y hacia un lado que podamos pensando en que queremos ir hacia enfrente pero también abriendo hacia un lado haciendo un poco de abducción a los lados y vamos a hacerlo hacia enfrente como les decía cuatro pasos y después de regreso hacia atrás pensando en lo mismo en que queremos dar un paso largo hacia atrás pero también abriendo hacia un lado para activar los abductores y vamos a hacerlo igual con mucho control manteniendo una buena postura y abriendo lo más posible vamos a hacer de cuatro a seis repeticiones como les decía cuatro pasos al frente y cuatro atrás son una repetición descansamos y repetimos de dos a tres series y bueno puris eso fue todo por el video de hoy espero que hayan disfrutado esta rutina de pierna y glúteo me habían estado pidiendo muchísimo una rutina de tren inferior que fuera amigable con las rodillas así que espero que les sirva mucho recuerden que si les gustan estos videos y les sirven estas rutinas me ayudan muchísimo regalándome un like compartiendo si son nuevos en el canal se pueden suscribir aquí abajito y activar también la campanita de las notificaciones porque así YouTube les avisa siempre que hay un video nuevo que es todas las semanas recuerden que pueden seguirme también en Instagram y en Twitter y los invito a visitar el blog ahí les comparto también mucha información de entrenamiento alimentación, estilo de vida, etc. que no les comparto aquí en el canal y ahí también pueden revisar toda la información de mis planes de alimentación y entrenamiento personalizado todos los links de eso y de mi tienda en línea van a estar aquí abajito en la cajita de la descripción y ahora sí yo los veo muy pronto en un próximo video les mando un abrazo enorme los quiero ¡Mua!